Se mueve la bolsa, en las últimas horas se conoció sobre el presente deportivo de uno de los jugadores colombianos en el balompié internacional, se trata de Carlos Darwin Quintero quien se desempeña como delantero en el Minnesota United de la mayor league soccer, MLS. La novedad tiene que ver con la información dada a conocer por el club donde se confirmó que el nariñense no tendrá un lugar en la plaza de extranjero en el equipo, pero no se trata de una salida, sino todo lo contrario, el jugador se hizo acreedor de la eGreen Card que lo acredita como residente permanente en los Estados Unidos por lo que pese a no tener la nacionalidad formará parte de los jugadores regulares del club. Con este panorama el Minnesota podrá Inscribir a un jugador extranjero en el próximo mercado, que para la MLS no tiene un límite más que el representado por el dinero y Disponibilidad de cada equipo Con información colombianos